Robby Wesley Productions Vemos un mundo que sigue avanzando Pero la paz sigue en cero Vemos niños con hambre Están sufriendo Y la pregunta es ¿Dónde está el amor? Noticieros nos anuncian La paz sigue en cero Y el dinero de unos pocos Llueve como un aguacero Entre armas veo niños Ractados por canallas Las hambrunas, las guerras Realidades que no dañan No es un juego, no es un sueño Solo son realidades Se suman las mentiras Se restan las verdades Entre capos y políticos Los militares Aquellos que asesinan vidas Con armas nucleares Se debaten, se liquidan La muerte, una salida Y una frase muy trillada Dice que Dios te bendiga ¿Por qué predicas con las manos Tan vacías? Jehová es verbo Y no solamente es teorías Vamos muriendo En un mundo de violentos Niños se abrazan En un mutuo sufrimiento La realidad Pregunta donde quedará esta humanidad Ahora comprendo el culpable Fío Un mundo hermoso que nunca valoró Y con dolor en su vientre Marchito Y es que Ahora comprendo el culpable Fío Un mundo hermoso que nunca valoró Y con dolor en su vientre Marchito Dime dónde está el amor Dime dónde está el amor Sigo anhelando un mundo más feliz Donde las nubes no se tornen gris Donde se viva en paz y con amor Donde valoren al fin el corazón Sigo anhelando un mundo más feliz Donde las nubes no se tornen gris Donde se viva en paz y con amor Donde valoren al fin el corazón Y hoy me pregunto Dónde quedaron aquellos tiempos Donde nadie era violento Al pueblo tenía sustento ¿Qué pasó? Juventud ¿Dónde está tu pensamiento? Porque en vez de amor Ofrecemos sufrimiento Ahora comprendo el culpable Fío Un mundo hermoso que nunca valoró Y con dolor en su vientre Marchito Y es que Ahora comprendo el culpable Fío Un mundo hermoso que nunca valoró Y con dolor en su vientre Marchito Dime dónde está el amor Dime dónde está el amor Dime dónde está el amor No 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 Gracias por ver el video